La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 1 al 11a. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique y, por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a los que le confiaste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra. He coronado la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, gloríficame cerca de ti, con la gloria que yo tenía cerca de ti antes de que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste, de en medio del mundo. Tuyos eran y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste y son tuyos. Sí, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde formamos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio contiene un mensaje importante para todos nosotros. Jesús pide al Padre que nos consagre en la verdad y nos proteja del mundo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Decía San Pablo, y nos habla de la gloria de nuestra fe en Jesús, quien no solo resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, sino que nos ha unido al Padre y nos ha hecho partícipes de su vida eterna. Cristo ha vencido y su victoria es la nuestra. Es significativo ante todo que Jesús pida al Padre que nos consagre y proteja, pero no que nos aparte del mundo. Sabemos que Él envía a sus discípulos para que sean fermento de santidad y verdad en el mundo, la sal de la tierra, la luz del mundo. En esto, los mártires nos muestran el camino. Jesús reza, pide para que la tristeza y la soledad no nos gane el corazón. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, a unirnos en la oración de Jesús, a sus palabras, a decir juntos, Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, para que estén completamente unidos como tú y yo. Una oración por todos los cristianos, por los laicos, por los consagrados, por los sacerdotes. Oras por los laicos de tu comunidad, oras por tus sacerdotes, por tus religiosos, porque si no lo estás haciendo, entonces, ¿en qué estás ayudando? Hemos recibido el don de la oración como un regalo para poder dirigirnos hacia Dios. Hoy Cristo nos enseña a orar con el alma, cargada de temor, de miedo, de miedo a pecar. La respuesta más humana de nuestra parte debería ser la gratitud. Ayudemos a Jesús, ayudemos a sus consagrados, a sus seguidores, a todos los servidores. Hoy te invito a orar por los que sirven en un templo, en una parroquia, en una comunidad, porque ellos también oran por ti. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.